Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en 2023 tenía el registro hasta junio de 300 a 350 carpetas de investigación por abuso de autoridad en contra de policías estatales y municipales, dato que fue revelado por el fiscal Benjamín Vargas Salazar y en los casos controversiales han estado el de policías municipales de San Juan del Río que fueron detenidos por delitos de violación equiparada, abuso de autoridad y robo calificado y también el caso de una influencer que estaba pidiendo el despido de tres policías municipales por supuesto abuso. También el pasado 7 de enero se informó por parte de Fiscalía General del Estado que una pareja estaba teniendo relaciones sexuales consensuadas en un inmueble abandonado y al ser sorprendidos por dos policías, uno de ellos obligó a una de las víctimas a tener actividades sexuales y los acusados fueron identificados como miembros activos de la Policía Municipal de San Juan del Río. La mayor parte de las denuncias que se realizan en contra de policías municipales en el caso específico de Querétaro y demarcaciones se dan en Querétaro, Corregidora, San Juan del Río y Pedro Escobedo. A pesar de esto, 82.4% de la ciudadanía identifica el trabajo de la policía con buenos resultados. Según Inegi y en edición de la encuesta nacional de seguridad pública respecto al tercer trimestre de 2023, 82.4% de la población identifica el trabajo policial como bueno. Al día de hoy tenemos el respaldo de la mayoría de la población, ya que como bien sabemos el 82% de los ciudadanos de Querétaro identifican el buen trabajo que está haciendo la corporación. Además, 64% confían en el trabajo de nuestros compañeros en Poes y prácticamente el mismo porcentaje califica como positivo el trabajo que realizamos. Pero en este tenor son los mismos ciudadanos quienes opinan que el modo y el actuar policial en situaciones como manifestaciones es erróneo, pero además preocupante. ¿Y usted qué opina de cómo reaccionó la policía estatal? Mal, muy mal. Un policía no debe ser así. Son así de estas jugadas. No debe de ser eso. Y menos policía que dicen que golpean a los que iban fotógrafos. Menos deben de ser eso. Y a niños, mucho menos. Para Meganoticias, Cecilia Rubalcaba.